Aquí por todos lados, un laberinto de camino ¿Mariela? ¿Papá? ¡Oh, Dios mío! ¿Papá? ¿Papá? Creo que me he vuelto a perder ¿Mariela? ¿Eso qué es? Parece un pasadizo ¡Vamos a verlo! No voy a encontrar a María Porque creo que me estoy adentrando en el bosque ¿Y esto qué es lo que es? ¿Esto qué es lo que es? Bueno, Mariela, qué bonito día se oye, ¿eh? Mira, papá, ahí estoy dibujando a ti, a mamá, a mí Y estoy dibujando flores ¿Flores, Mariela? Sí, sí ¡Guau, qué bonito! Pues mira, yo he traído esta cesta, Mariela, para recolectar setas mágicas Y flores súper bonitas Que veamos por este paisaje, Mariela ¡Ahora, qué chulo! Pues mira, tengo una idea Vamos a recolectar esas flores Para que te quede el dibujo muchísimo más bonito ¿Te atreves? ¡Vamos! 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 Mmm, mira, aquí hay una murada Mmm, qué flor tan bonita Mira, papá ¿Papá? ¿Papá? ¡Ay! ¡Oh, Dios mío! ¿Papá? ¿Papá? ¿Y mi padre? Creo que me he vuelto a perder ¿Dónde está mi padre? Si estaba aquí, es lo mío Hace un momento Tengo que encontrarlo Oye, qué chulo este Mira, Mariela 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 ¿Mariela? ¡Mariela! Pero ¿Dónde se ha metido de nuevo Mariela? ¡Otra vez se ha vuelto a perder! ¡Tengo que estar rápido ¡Y encontrarla! Mariela ¿Dónde se ha metido? ¡Uy! ¿Y este lugar tan mágico que es? Adorables, divertidos Tus mejores amigos Osos favorosos Siempre Juntos Desde siempre a tu lado Pero tan blanditos ¡Guau! Pero sin solos son amorosos ¡Me encantan! ¡Mira chicos! Hay tres tamaños diferentes De 15 centímetros 23 Y 76 centímetros Hay muchos colores ¡Puedes elegir el que más te guste! Estoy segura de que a mi mamá le encantará Volver a ver los asos amorosos Ella veía en su infancia Ya puedo estar tranquila Ya puedo estar tranquila porque ellos me protegerán Y me ayudarán a encontrar la salida Adorables, divertidos Tus mejores amigos Osos amorosos Osos amorosos Siempre Juntos Desde siempre a tu lado Tan blanditos y abrazables Osos amorosos Con diferentes personalidades Los osos amorosos son de B-Tac Osos amorosos Después de haber disfrutado con todos los osos amorosos Voy a buscar a papá ¡Acompáñame! ¡Sí! 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 Gracias por ver el video. ¿Mariela? ¿Mariela? Pero... ¡Oh! Aquí hay agua muy cerca. Mirad lo que hay aquí. Mirad que no se haya caído. Me dijo que estaba buscando unas flores mágicas. Y aquí hay flores en este agua. ¿Quién se ha podido meter? A ver, tengo que encontrarla rápido. No quiero que se pierda, ¿eh? Ayudame a buscar a Mariela. ¡Dame fuerza! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Se ha podido meter Mariela? ¡Oh! 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 Mirad, mirad, mirad. Ahí hay como... como un tronco. Enorme. Un ocho y medio. ¡No! Ah! Es... Ehh... ¡Gol! ¿Qué pasó, Liso? ¡Vamos a verlo! ¿Listo? ¡Ahí sí la araña! No está súper cerca, ¿eh? Pero no sé por dónde puedo ir a buscarla porque aquí hay muchos laberintos de caminos por todos lados, ¿eh? Aquí por todos lados un laberinto de caminos. ¡Mariela! Mira que tengo harto de decírselo, que no se separe de mí. Tiene que estar por el lugar donde estén las flores. Tengo que encontrar a Mariela, porque creo que me estoy adentrando en el bosque. Y mirad lo que hay aquí. Ahí está la señal, como si hubiera pasado por aquí un carro o algo. Esto es un poco extraño, ¿eh? A ver. ¿Y esto qué es aquí? ¿Qué es lo que es? ¿Esto qué es lo que es? ¡Oh, oh, oh! Es como la casa de alguien, ¿no? Está aquí oculto, mira, mira. ¿Eso qué es lo que es? Tengo que irme de aquí. Tengo que irme de aquí. ¡Vamos! 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 La verdad que el parque está lleno de cosas preciosas, pero también cosas muy misteriosas, ¿eh? Miradlo por aquí. Es como si fuera una casa de algo. Espero que Mariela no haya pasado por aquí, ¿eh? Esto está completamente muy frondoso. Tengo que seguir buscando a Mariela, ¿eh? ¿Esto qué será? ¿Mariela? ¿Mariela? Es el ramo de flores. La verdad que es como si dejaran bonitos recuerdos por todo el parque, ¿eh? A ver. No. Este lugar. ¿Dónde sabrá poder meter Mariela? Por aquí. Tengo que tener cuidado por aquí, ¿eh? Estas plantas de aquí. Quiero que nos llevan hacia el lugar del pasadizo, ¿eh? ¿Dónde sabrá el tío Mariela? Pero tenéis que dar fuerza para encontrarla. Mirad. Aquí hay un pasadizo. ¿Y este de dónde irá? ¡Oh! Está hacia el otro lugar. Y cae agua por él. Mariela. No, por aquí no se habrá metido. A ver. Tengo que subir para arriba. Tengo que encontrarla. A ver. A ver. ¡Gracias, LuONG! No, no! ¡No, no! ¿Vanila? Bueno, tengo que continuar por aquí, pero por aquí... A ver por dónde puede estar Mariela, ¿eh? La verdad... ¡Aquí hay unas huellas! Estas huellas pueden ser de algún animal, ¿eh? ¿Dónde se habrá metido Mariela? La verdad... ¡Mariela! Vamos a ver otro pacificio de estos... Tengo que seguir continuando... ¡En la búsqueda con ella! ¡Mariela! 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 Cuando están! ¡Ah, cariño! ¡Qué alegría! ¿Dónde estamos metidos? Papá, estamos en un lugar mágico No te lo vas a creer Estamos con los osos amorosos ¿Con los osos amorosos, Mariela? Sí, sí, sí Qué lugar tan bonito ha tenido que ser, ¿no? Vamos a ir corriendo a contárselo a mamá ¡Vamos! ¡Curre! Bueno, familias Espero que hayáis disfrutado de este maravilloso vídeo Y os esperamos en el próximo capítulo Y para que no te aburras Youtube te ha dejado por aquí estos vídeos Hemos pensado que no ha estado bien, ¿vale? El cogerle los huevos del nido del cocodrilo Porque su madre lo tiene que estar echando de menos ¿A que sí, Mariela? Sí Así que vamos a ir de nuevo a la guarida Esperemos que no esté de nuevo allí, ¿no, Mariela? ¡Vamos! ¡Nos está esperando, Mariela! ¡Oh, my God! Papi, estoy aquí dentro ¡Mariela se encuentra aquí dentro! ¡Papá! ¡La puedo escuchar! ¡Papá! 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 ¡Mariela! ¡Mariela! ¡Búscale la habitación! ¡La caja misteriosa! ¡Ella te ayudará a salir de ahí! ¡Estoy aquí dentro! ¡Papá! ¡Wow! No sé si Mariela lo conseguirá Voy a darle la vuelta A ver si la encuentro por el otro lado ¡A ver si la encuentro por el otro lado! ¡Papá! ¡Pero! ¿Dónde me he metido? ¡Me he vuelto a perder! ¡Uf! ¡Y ahora qué hago! ¡Mira dónde está el río! ¡El cocodrilo puede estar cerca! ¡Mira! ¡Wow! Bueno Mariela ¡Qué pedazo de día hace hoy! ¡Sí sí papá! ¡Hace un día espectacular! ¿Eh Mariela? ¡Wow! ¡Qué bonito! ¡Papá! ¡Mira papá! ¡Esa es la casa que me atrapó a mí! ¡Qué me atrapó a mí el cocodrilo! ¡Sí es verdad Mariela! ¡Ay qué miedo chica! ¡Ay! ¡Oh my God! ¡Vamos a ir a verla! ¡No no no Mariela! ¡A mí me da mucho miedo chica! ¡Venga papá! ¡No seas un coqueta! ¡Que no pasa nada! ¡Que no! ¡Que no Mariela! ¡De verdad! ¡Que yo no quiero ir! ¡Que no! ¡De verdad que no! ¡Que no Mariela! ¡Que no! ¡Sí papá! ¿Qué? ¡Venga a dormir la mano! ¡Y vamos a ver lo divertido que es! ¡Bueno venga mamá! ¡Vale! ¡Pero venga! ¡Por ti nada más lo hago! ¡Vamos a verlo! ¡Qué más atrevo! ¿Eh Mariela? ¿Qué hiciste el cocodrilo? ¿Qué hacemos? ¡Pues papá corre! ¿Qué vamos a hacer? ¡Hola o qué? ¡Mira! ¡Mira! ¡Está ahí atrás! ¡Mira! ¡La tenemos mucha gente detrás! ¡Papá! ¡Pero si esa puerta es hierro! ¡Y no se puede abrir! ¿Cómo se va a escapar el cocodrilo? Yo no sé Mariela Pero aunque estén todas las puertas echadas A mí me da un poquito de reparo ¿Eh? De miedo ¡Papá venga! ¡Que al final vas así tú el niño de 3 años! ¡Uy que valiente eres Mariela! ¡Espérate! ¡Espérate! ¡Ay! ¡Mariela! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Bueno! ¡Te vi que estamos ahí no pasa nada! ¡Uf! ¡Espérate! ¡Espérate! ¡Espérate que yo te cojo! ¡Espérate chica! ¡Venga salta! ¡Una! ¡Dos! ¡Y! ¡Ya te he cogido! Bueno pues ya estamos aquí ¿eh Mariela? ¡Uf! ¡Mirad! ¡Mirad! ¡Uf! ¡Voy a ver si hay algo papá! ¡Ten cuidado Mariela por favor! ¡Ten cuidado! ¡Mirad! 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 ¡Uf! ¡Está totalmente cerrado eh! ¡Uf! ¡Oh! ¡Mira Mariela! ¡La llave que está aquí puesta eh! ¡Uf! ¡Hola! ¿Hay alguien? ¿Hay alguien? ¡Ese ruido que ha sido papá! ¡Oh my God! ¡Yo no lo sé Mariela! ¡Yo no lo sé Mariela! ¡Pero te lo he dicho que tiene que haber algo por ahí Mariela! ¡Ey! 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 ¡Mariela! 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 ¿Dónde está Mariela? ¿Qué ha desaparecido? Estaba aquí al lado mía ahora mismo. ¡Pero ¿Dónde se ha metido esta niña? ¡Ey! ¡Mariela! ¡Mariela! ¿Dónde se ha metido esta niña? ¡Yo no sé por dónde! ¡Por dónde va a pasar! ¡Tío! ¡Por aquí no está! ¡Me cae por aquí para la bicicleta! ¡Tengo que subir hacia arriba! ¡Vale! ¿Por dónde se ha podido ir? Estaba aquí al lado mía. Justamente al lado mía. Está todo cerrado. ¡Por qué! ¡Aquí no puede pasar! Porque está todo cerrado. ¿Dónde se habrá ido Mariela? Tiene que estar muy cerca. Si no, no le da tiempo a irse. Aquí hay que tener cuidado porque hay huecos por todo el lado. ¡Mira el hueco de aquí! Pero bueno, yo espero que aquí con estos dos ladrillos con estos dos morbillos que hay ahí que no haya pasado por ahí. Tengo que seguir buscándola por otro lado. ¡Ve a subir arriba! ¡Vale a ver si desde arriba lo difícil la puedo ver desde arriba. A ver si puedo verla. ¡El cocodrilo puede estar cerca! ¡Tengo que irme de aquí! ¡Ya estoy aquí arriba! A ver si ven de aquí arriba desde la parte alta de la casa la puedo ver. Fijar. Esto es la parte del último vídeo donde Mariela desaparecía en esta casa. ¡Venme de aquí arriba! ¡Mirá que cerca está el río! Es imposible y no la encuentro a localizar. Voy a tener que bajar para abajo para ver si la puedo ver porque final todo el agua que hay por allí hay bastante agua. Y creo que los patos ya están ahí. Están los patos ahí. Es un gran indicativo. Voy a bajar a ver si están los patos por allí. ¡Movie! No creo que esté atrapado otra vez dentro, ¿no? ¿Mariela? No, aquí no se escucha. Mira, 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 mira. Ahí está el agua. Y el cocodrilo puede estar cerca. Mira, mira, mira. Ahí está, ahí está. Está ahí, está ahí. Qué hueso, ¿eh? Este es el pato del cocodrilo. Se sigue jugando. Claro, porque este es el que tiene la cola, ¿vale? Verde. Ahí está el otro. La última vez en la serie. Se han ido todos y me están indicando que el cocodrilo está ahí en el agua. Seguro, es la indicación. El cocodrilo tiene que estar aquí en el agua. Tengo que salir de aquí y buscar a Mariela. ¿Dónde se habrá metido? Me he perdido. El cocodrilo tiene que estar cerca. ¡Oh, Dios mío! ¡No tengo salida! No tengo salida. ¡Ya! Bueno Mariela, yo creo que nos hemos perdido Según me marca aquí el teléfono No sé por dónde vamos, Mariela 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 ¿Eh? ¿Me estás hablando? ¿Qué dices? Mariela, atenta a lo que te estoy diciendo Que esto es peligroso, que nos hemos perdido No encuentro el sitio por donde vamos Que dejes de jugar con el móvil Que te puedes perder Oh papá, que me quedas en una partida Venga vamos Mariela, vamos Mariela, que como sabrás En esta parte de aquí hay muchos cocodrilos ¿Has dicho cocodrilo papá? Sí Mariela, el cocodrilo Que es muy peligroso y puede venir tras nosotros ¡Oh my God! Bueno, pues no me despisto más Termino esta partida y ya está Vamos Bueno Mariela, yo creo que ya estamos cerca Creo que al final hemos cogido el rumbo perfecto Mariela 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 ¿Papá? 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 Creo que me he perdido Mira que me lo ha dicho mi padre Y no le he hecho caso ¿Y ahora yo qué hago aquí? Me dijo que el cocodrilo estaba muy cerca ¡Tengo que ir del maqui! ¿Dónde está Mariela? ¡Oh my God! ¿Mariela? ¡Ay! ¿Dónde se ha metido Mariela? ¿Dónde se me ha metido? ¡Estaba aquí conmigo! ¿Por dónde se habrá metido esta niña? ¡Dios mío! ¡Aquí me lo pese! ¿Se habrá metido en la casa? ¡Voy por allá! ¡Vamos! ¡Mira, mira, mira! ¡Aquí hay una casa! ¿Está adentro Mariela? ¿Vale? ¿Vale a la puerta? ¿Holas? ¿Hola? ¿Sabemos? ¿Rafa? ¿Tos? No sé qué pone ahí ¿Qué significará eso? ¿Mariela? ¿Mariela? ¿Por aquí estás? A ver si está por ahí Esa casa está cerrada completamente No creo que haya entrado ¿Esto qué es? Voy a meter la cámara Por este agujero que veo aquí ¿Vale? A ver si la tienen A ver si está en el sótano A ver si el cocodrilo La ha cogido y la tiene en el sótano Voy a meter A ver ¿Qué es lo que se ve allí? ¿Qué es lo que se ve allí? Una cueva Parece una cueva Bueno Acabo de ver la cueva Pero tengo que buscar por aquí más Tengo que seguir por aquí Está todo cerrado completamente La fontana está encerrada ¡Oh! Aquí hay una puerta abierta Está abierto, ¿eh? A ver Creo que aquí no está Creo que aquí no está Voy a continuar por allí Voy a continuar Me he perdido Y ahí está el agua El cocodrilo tiene que estar cerca ¡No tengo salida! Vamos por aquí Uf Pues no sé por dónde se habrá metido Veníamos directamente los dos ¿Y ahora por dónde estará? Habrá tirado por allí Me habrá tirado por aquí Uf Bueno Voy a tirar por aquí A ver si por aquí la encuentro A ver A ver A ver por dónde puede estar Uf Pero es que ahí cerca está el agua, ¿eh? Dios mío Que no haya cogido el camino contrario Mira que se lo dije Que dejara el móvil El problema es que por aquí Puede estar ya el agua cerca, ¿eh? Y el cocoño Puede estar muy cerca Por aquí, chicos Tengo que encontrar a Mariela ¿Dónde se habrá metido esta niña? Mariela 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 Uf La verdad que he perdido a Mariela Mira que se lo he dicho Que dejara el juego Y el agua está aquí muy cerca Uf El cocoño puede estar por aquí cerca Tengo que actuar rápido A ver si la encuentro, chicos ¿Esto qué es? Chicos, algo me ha picado Tengo que encontrar a papá Creo que el cocodrilo está muy cerca Tengo que ser fuerte La verdad Y tengo que ir a buscarla Vamos a ver Vamos a ver aquí Aquí Mariela ¡Mamá! Ahí está el río Aquí está el río Está súper cerca Mira, mira, mira Uf Eso que se ve a decir ¿Qué es lo que es? ¡Buah! Bueno, chicos Me encuentro aquí justo en el lugar Donde se perdió Mariela Ay, Dios mío De mi mamá Bueno La verdad Y tengo que ir a buscarla Tenemos que encontrarla Y entre todos Me tenéis que ayudar Por favor Darle like a este vídeo Reventándola Y para darme fuerza Que pueda ir A seguir buscándola Venga Vamos, vamos ¡Oh! ¡Oh! ¡Mirad! ¡Oh! Ahí está la casa Eso es ¿Os acordáis? Ahí está la casa Donde estaba el cocodrilo En la parte de abajo En el pasadizo ¡Oh! 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 Y además También tengo que deciros una cosa El día está súper nublado Este día tan nublado Tenemos que tener mucho cuidado Porque es cuando salen los cocodrilos ¡Chicos! ¡Ay! Nosotros vamos a ser fuerte Así que ¡Vamos! 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 Un montón De leña Que han dejado ahí ¡Oh! Eso ha tenido que remover Todo el cocodrilo Allí está la casa Allí Allí vamos a acercarnos Poco a poco Vamos a ir acercándonos Poco a poco Pero Por la zona Allí Existen como unas bóvedas Donde vimos el cocodrilo Vamos a ir a verlo A ver Creo que esta casa Tiene que dar por dos lados Allí está Allí estamos ya A ver caray Tenemos que ir despacio Porque No me fío La verdad que no me fío A ver A ver A ver Esta fue la zona Esta fue la zona La recuerdo Era esta Tenía ese símbolo Tenía ese símbolo Sí, 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 sí A ver A ver Aquí es donde estaba el pasadizo Que os cuento Aquí es donde estaba Que Desde aquí Se puede ver El interior de la vivienda Además de este pasadizo Creo que hay otro más Pero bueno Vamos a introducir la cámara Por aquí Activo el foco Vamos a ver Que hay ahí dentro ¿Vale? Porque la última vez Se vio una cosa Pero bueno Tenemos que ser fuertes Vamos a ir a buscarla Si no está en esta casa Seguramente que se conecta Con otra que está Al otro lado del río Vamos a verlo Vamos Bueno A ver, a ver, a ver A ver qué hay por aquí La verdad que Me está costando introducirla A ver, a ver, a ver A ver ¡Wow! Impresionante Lo que se ha visto allá abajo Ahí está Está por aquí Pero creo que ahora mismo Se ha asustado Y se ha ido para el otro lado ¡Oh, Dios mío! Aquí es donde estaba Esa es la señal Y esa Vamos a ver por aquí ¡Oh! ¡Papá! ¡Hacia la otra cosa! ¿Qué se ve aquí? Está tapillada la puerta Este no es el acceso Creo que tenemos que buscar Por el pasadizo Donde se ha visto el cocodrío Tenemos que ir Hacia el otro lado del río Así que venga Vamos a cruzar el río Para ir a la otra parte Vamos a ver si la encontramos ¡Vamos! ¡Oh! ¡Oh! ¿Dónde llegamos? ¡Oh! Señorita Mariela tiene que estar por aquí Pero ¡Oh! ¿Qué chocaré? ¿Aquí? ¡Oh! Aquí hay algo, ¿eh? A ver, a ver, a ver ¡Oh! Está todo hueco Completamente Yo vengo desde el camino Desde ahí arriba ¿Vale? Vengo desde el camino Desde arriba Y mirad que me encuentro aquí, chicos A ver, a ver Vamos a meter la cámara aquí A ver qué es lo que hay ¡Oh! Está todo completamente hueco El concordino puede tener por aquí Por cualquier lado a Mariela, ¿eh? Es que el río se encuentra allí justamente al lado, ¿eh? Desde allí se puede conectar Por aquí, ¿eh? Vamos a ver Vamos a ver aquí Aquí ¿Mariela? ¡Papá! ¡Mariela! ¡Papá! ¡Oh! Se escucha Se escucha el sonido Vamos a ver ¡Papá! ¡Con el camino! ¡Oh! Fijaros, fijaros Está totalmente hueco todo, ¿eh? ¡El camino! ¡Uf! Bueno Está totalmente hueco todo Pero por aquí es imposible No puedo acceder Tengo que seguir dando la vuelta A toda la montaña ¡Oh! ¡Mira! Ahí, ahí Ahí está el río Aquí está el río Está súper cerca ¡Miren, miren! ¡Oh! Eso que se la llegue lo que es ¡Qué leo que se vea allí! ¡Gracias! Bueno, como habéis podido ver, me encuentro justamente al lado del río Vamos a intentar de mirar por aquí A ver si, a ver Esta bajada, está complicada aquí Estoy justamente, ahora mismo, estoy en toda la orilla del río Y por aquí la verdad que tenemos que buscar ¿Eso qué es? ¡Oh! ¡Mirashi, mirashi! Creo que son los cascos de Mariela ¡Oh! ¡Oh! ¡A ver! ¡Oh! ¡Estos son sus cascos! ¡Oh! Mariela ¡Estoy aquí! ¡En la otra casa! Esta creo que es la entrada por donde se mete el cocodrilo Viene de ahí, desde el agua Y accede por aquí, hacia adentro Pero fijaros que la otra casa está allí Vamos a ir Creo que cada vez estamos más cerca Creo que cada vez estamos más cerca de encontrarla Sí, 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 sí Está por aquí Fijaros dónde está el agua Y lo cerca que está Uff Y allí Allí justamente donde estaban los auriculares Chicos Tenemos los auriculares Vamos allí, vamos Ya estoy nervioso Están los auriculares de Mariel aquí, chicos Los patos Están allí los patos A ver, a ver, a ver La casa está aquí Justa Pero vamos a ver los patos A ver los patos Oh, 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 oh Mirad, 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 mirad Oh Ahí están los patos Recordad que los patos eran las mascotas del cocodrilo Que siempre estaban súper cerca de ellos, ¿eh? Uh, ahí se ha movido algo, ¿eh? Creo que lo percibo por aquí en el ambiente Lo percibo por aquí Cada vez más cerca, ¿eh? A ver, aquí están los patos A ver si nos indica los patos Nos quieren ayudar Y nos indica el camino Hacia ver a Mariela Están indicando cada vez Hacia la casa Van hacia la casa, ¿eh? Mirad, 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 mirad Guau, ya no tengo escapatoria Han ido corriendo a pisar a los patos Tenemos que arriesgarnos Para descansar a Mariela No, mira, mira, mira Espera, espera, espera Esta fue la casa Esta fue la casa donde La última vez se ocultó Estoy justamente aquí, ¿eh? Espero que no esté aquí todavía Otra vez encerrada, ¿eh? Y mirad porque aquí es donde estaba el paseíso Por ahí, por la parte de abajo No sé si lo llegáis a ver Pero ahí es donde conecta La otra parte que hemos visto Donde nos hemos encontrado Los cascos ¿Cómo se pasa? Es terrorífica Mariela ¡Papá! ¡Busca la flecha azul! Se escucha la voz Pero muy lejos Creo que no es aquí Creo que no es aquí Por ese lugar Es por donde accede Por donde accede el cocodrilo Hacia el río, ¿eh? ¿Lo veis allí? Y de aquí Se introduce Y va entrando Por aquí hasta esa vivienda Tiene que haber otro lugar Tiene que haber otro lugar Vamos a ver Tengo que encontrar la entrada Tenemos que rescatar a Mariela Chicos Vamos Un 6 A ver si en el otro lugar Del camino Donde está la otra La otra parte Podemos encontrar la entrada Vamos, vamos Oh, mira la flecha Está aquí la flecha Está indicándonos para acá Es este el camino Tiene que ser este Este es el camino Porque ahí pone la flecha Para acá Vamos por allí Vamos, vamos Mariela Mariela Aquí está el árbol Este es el árbol De la última vez Creo que cada vez Estamos más cerca A ver, a ver Fijaros El árbol es enorme Y justamente por aquí abajo Tenía la entrada ¿Eh? ¿Qué es aquello Que se ha movido allí? ¿Qué es aquello? Está Está hueco completamente Es por dentro del árbol Por donde se mete Estoy muy cansado Pero la verdad Tengo que encontrarla Tengo que encontrar a Mariela Creo que tiene que estar por aquí Seguro que está Y me han encontrado Sus auriculares, chicos Venga, vamos Vamos a seguir Tengo que seguir El río lo tengo justamente Aquí detrás mía Como estáis viendo Y creo que esta Esta es la escalera Que sube Hacia la otra casa Es la última oportunidad Que tenemos Creo que tiene que estar Ahí arriba Que estas son las gafas De Mariela Que ya tenemos Los cacos Y sus gafas, chicos Creo que Mariela Está cada vez más cerca Tengo que tener fuerza Así que Por favor Revienta este video Ahora mismo Para darme fuerza Para continuar con la búsqueda Vamos Que la casa está cerca De aquí Vamos Bueno, 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 bueno Me encuentro pelos Me encuentro pelos aquí En medio del camino Creo que la casa Tiene que estar Muy cerca Este es el árbol Este es el árbol Donde están los arañazos Del cocodrío Aquí es donde estaba La zona Nos va dejando pistas ¿Veis? Está toda la corteza quitada Tenemos que seguir por aquí Estamos cada vez más cerca Creo que cada vez Estamos más cerca Vamos a ver Mira, mira, mira Aquí es donde está Esa botella indica algo Aquí hay una botella Y después A ver A ver, a ver Creo que estamos cerca Creo que estamos cerca De la casa Ahí está Ahí está la otra ¿Veis? Va poniendo botellas Para señalizar La zona Se va poniendo botellas Para señalizar La zona Allí al fondo Creo que está allí Allí se puede ver Está aquí Aquello Lo blanco Aquello Que veis allí Creo que sí Aquí es donde estaba La piscina ¿Veis? ¿Veis? Por aquí por donde se pasaba Sí, 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 sí Este es el camino Este es el camino Que viene Este es el camino Que viene Desde el río Y lo mete por allí Oh, ahí está Ahí está la casa Ahí está la casa A partir de ahora Tengo que andar Con cuidado Vamos Mirad, mirad Está la piscina La piscina tóxica Mira, mira, mira Creo que estamos Estamos súper cerca Y me estoy muy nervioso Aquí está la rueda El neumático Allí se ve como un chaleco Allí se ve largo Rojo Ahora 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 no puede hablar Muy fuerte Tengo que hablar flojito Por si está adentro Allí se ve como Un chaleco colgando Ahí Es esta Es esta la casa Es esta Aquí hay de todo Hay unas botas Es una fota Aquí Uff ¿Esto qué es? ¿Eso qué? Parece la cabeza De algo ¿Esto qué es? ¿Esto qué es, chicos? Es el peluche Es el peluche Hemos Hemos encontrado El peluche Ese es el muñeco No